El día de los 40 días de la niña Bien, boom Niña Un chica la ve, una marcheta ¿A quién te parecerá? Un chica No se parece, amigo No se parece, amigo Susi, eres una piratería Susi Asli Asli Le va a aparecer como su abuelo Ramón No lo queda No lo queda A ver A ver A ver A ver A ver ¡Vámonos, Enrique, de allá! ¡Esta se va a caer bien! ¡Esta es suave! Mira ya, ahí está el Chester... ...habibisbal... ...está el Vidio... ...está chileando, pudo combo... ...están los chavitos... Ahora, Mikey... ...está ganando... ...llévanos... ...así... ...como ...y, ¿No puedes dejar el tercer gol? ¿Por qué? Esta es una de las cosas que están tan importantes para la gente. ¿Cuándo viene la palabra? ¿Cuándo viene la palabra? ¿La ayuda me ayuda a la trampa en este día? ¡Garras! ¡Mira esos ojitos de borrego! ¡Mirky! ¡Mira todos esos ojitos! ¡Mira el sol!